Negrotongo Negrotongo tu tienes mi longo Negrotongo tu tienes mi longo Yo se que tu eres feliz Y que te sigue esa hembra Pero yo te digo a ti Que tu chacha con las duembas Negrotongo tu tienes mi longo 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 Si crees que yo creo en ti Y que yo no puedo actuar Yo te voy a demostrar Que yo soy carabalí Negrotongo tu tienes mi longo Negrotongo tu tienes mi longo Oye chacha tu tienes chacha huele Ay Negrotongo tu tienes mi longo Negrotongo tu tienes mi longo Negrotongo tu tienes mi longo ¡Eh! 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 Negrotongo tu tienes mi longo 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 Negrotongo tu tienes mi longo